Te voy a contar algo que me hizo cambiar mi manera de verlo todo. Nuestras emociones, como el enojo, la tristeza, la alegría, duran en el cuerpo de 80 a 120 segundos, o sea, dos minutos como máximo. Y acá pensarás, es imposible si yo estoy enojada hace un mes o hace un año. Eso no es una emoción, eso es una actitud. En biología la palabra actitud se define como la capacidad para sostener una emoción en el tiempo. Son tus pensamientos los que te están produciendo ese estado. Atenti que viene la segunda parte de la historia. En 1996 un neuropsiquiatra americano llamado David Hawkins creó el mapa de la conciencia, donde midió en Hertz la frecuencia vibratoria de las emociones. Podríamos estar horas analizando este mapa, pero quiero que te quedes con tres cosas. La primera es que mientras más bajo vibramos, a nivel celular se observa un estado de pre-enfermedad. Y al contrario, mientras más alto vibramos, a nivel celular se observa un estado de pre-salud. Segundo, nuestras emociones tienen energía electromagnética, o sea, funcionamos como imanes. Atraemos a situaciones o personas con energías similares. Y esto es fácil de comprobar en la vida real. ¿Viste cuando tenés un mal día y se pone cada vez peor? Tercero, fíjate cómo eso que te da vergüenza, culpa, sufrimiento o miedo, puede llegar a cambiar completamente tu frecuencia si lo aceptás. La aceptación y la gratitud son las dos herramientas más poderosas para cambiar completamente todo lo que atraemos a nuestra vida. Ahora sí, lo más importante que quiero que te quedes hoy. Seguramente escuchaste hablar de la ley de atracción. Pero, ¿escuchaste hablar de la ley de la reversibilidad? Te la explico rápido y fácil. El agua puede convertirse en vapor y el vapor puede convertirse en agua porque en realidad son la misma cosa vibrando en frecuencias diferentes. O sea, la frecuencia de su energía cambia el estado de la materia. Nosotros somos energía, así que según esta ley, si una situación en tu vida puede producir una emoción en vos, por ejemplo, un aumento en el trabajo puede producirte mucha alegría, entonces una emoción debería poder producir una situación. Por ejemplo, sentirte alegre en el trabajo podría traer un aumento o un trabajo mejor. Ahora imagínate si en vez de esperar a tener salud para sentirte sano, te esforzarás por sentirte sano para tener salud. O si en vez de esperar a sentirte amado para ser feliz, te sintieras feliz para atraer a ese amor. Graba que esto, tu realidad responde a tu energía. Es urgente ser hoy el cambio que querés ver en tu vida.